Estamos presentando aquí un proyecto de formación, uno más. Nosotros ya lo hemos dicho en diferentes ocasiones, queremos que nuestros profesionales a la hora de enfrentarse a esas vicisitudes que pasan durante el día en su puesto de trabajo, tengan lo mejor de lo mejor y sepan actuar o estén preparados para actuar de la mejor forma posible. Hay una muestra aquí de todo lo que pueden hacer o deben hacer cuando, según me comentaba el representante de la empresa y el que va a formarlos, esto es la parte que toca cuando se saca a la gente del agua, vamos, a la playa, cómo actuar a la hora de volver a reanimar a esas personas, que es muy importante. Depende de la edad, depende de un montón de cosas, depende de las circunstancias de cada lugar y de cada caso, valga la redundancia, pero significa que van a estar preparados para cualquier tipo de problema que tengan a la hora de estar haciendo su trabajo, lo puedan afrontar de la mejor manera posible. Estamos aquí para anunciar un importante proyecto que ponemos en marcha con el fin de garantizar la seguridad en todas las playas que tenemos en el municipio y así vamos a rendir cuentas y poder cumplir con nuestra obligación. El Ayuntamiento de Pájara ha preservado precisamente el trabajo que ya se está haciendo en las playas y lo que queremos es que nuestros profesionales puedan tener los conocimientos adecuados para conseguir esta acreditación profesional. Para ello hemos realizado un curso donde se tendrán cinco módulos para poder formarse, entre ellos el salvamento y socorrismo acuático de 30 horas, primeros auxilios soporte básico 10 horas, oxigenoterapia y manejo de vía aérea 10 horas, atención a traumatismo otras 10 horas y la capacitación de la utilización de los dispositivos de desfibrilación 8 horas. Todo ello para tutelar a estos candidatos hasta la finalización del proceso de la obtención del certificado profesional. Para nosotros es importante que la experiencia y la formación sean el binomio perfecto para que nuestros socorristas hagan de pájara un lugar mucho más seguro y preparado profesionalmente para cuidar de los usuarios de las playas.